Este programa es presentado por Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play, gana, gana y gana con Divino Play. Miércoles de playing en la NBA, dos altas anotaciones que lucen bastante sólidas en el juego de los toros de Chicago y también en el partido entre el equipo de Miami y Filadelfia. Yomi Mustiola por acá hoy en la MLB también nos está gustando una gran selección, sobre todo la hembrita del día, el equipo de Cleveland que estará jugando a las 7 y 10, será el último partido en iniciar en esta jornada donde la mayoría de los partidos van en horas del día, arrancando a las 12 y 10 del mediodía con la alta anotación del juego de gigantes. Y Miami, que les hablan, les saluda como siempre, Josmin Mustiola, sean todos bienvenidos. Agradecimiento grande a todos los amigos que siempre nos están apoyando a través de YouTube. Dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta para que nos apoye. Y también dele aquí abajo en el botón robo letras blancas que dice suscribirme. Denle allí, le sale una campanita y le da acá la campanita. O sea, más de uno por allí todavía llorando la derrota y la eliminación en mayúsculas del equipo de Golden State Warriors. Bueno, muchos todavía no caen en razón de que el dominio, la era de Golden State, se acabó hace bastante rato. Clasificó en el día de ayer el equipo de los Lakers, ya ha metido en playoff directamente. Y por supuesto, hoy tendremos el play-in de la conferencia de liste con dos batallas. Philadelphia ante el equipo de Miami, alta anotación. Y el equipo de Atlanta ante los Toros de Chicago, alta anotación. También, hoy ya hay varios partidos excluidos en la MLB, doble tanda por allí de Kansas City, algunos lanzadores que no habían sido confirmados. Y cuando es así, yo prefiero no meterme en ningún tipo de escenario de este ambiente. Sobre todo cuando no han confirmado uno que otro abridor. Y bueno, yo prefiero quedarme tranquilito como en la cédula. Hola, nuestro contacto VIP, más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63. Hoy en la pelota, solamente me están gustando dos equipos a ganar. Atlanta, que para mí se lleva la victoria hoy ante el equipo de Houston, que ayer, bueno, terminó siendo nuestra jugada base, nuestra jugada millonaria. Y la hembrita, que es el equipo de Cleveland, ante Boston. Boston, que sale como el gran favorito de este enfrentamiento. Lainey lanzando por primera vez en esta campaña por el equipo de Cleveland. Y Tanner Howe lanzando hoy por el equipo de Boston, 2-1 con 2-0-4 de efectividad. Solamente esos dos equipos me gustan a ganar la mayoría de los partidos hoy. De las selecciones, entre altas y bajas anotaciones. Ya indicamos por ahí la alta del juego de Miami Gigantes. También nos está gustando la alta de anotación de Piratas y el equipo de los Meg Felter. La abriendo, lanzando hoy por el equipo de Piratas, 1-10. Ante Severino, 1-1 con 3 de efectividad en 3 actuaciones. Sale Metropolitano de favorito, que ayer lo indicamos. Por acá abierto, se dio esa información y hoy nos gusta la alta con una probabilidad de 81% y en 8 carreras en promedio allí para esta gran disputa. Nuestro contacto VIP, ayer hubo parlay y nos fuimos en una jornada perfecta. Jornada por un solo camino, jornada donde lanzamos prácticamente no hit, no run. Bateamos la escalera porque la información, cada una de las indicaciones en el club VIP, cada recomendación se nos dio más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Lo que nos sintoniza a través de YouTube, aquí abajo está en un enlace directo para que se metan en los grupos gratuitos. No hay necesidad de que me escriban a mí, yo me meten en el grupo. Yo me donde esté el enlace, está aquí señores, hasta los ciegos están viendo allí los enlaces y usted que tiene la vista clara, todavía no termina de verlo. Así que aquí, aquí, aquí abajito en la cajita de descripción. Hoy también nos está gustando la alta del juego de Yankees y Toronto. Strowman por un lado, Kevin Gozman por el otro. Este último no ha tenido un buen arranque de temporada, 0 y 2 con 11, 5, 7 de inefectividad. También nos está gustando lo que es la alta anotación de Colorado y el equipo de Philadelphia. Philadelphia Fellner abriendo por el equipo de Colorado, 1 y 1 con 3, 3, 8 de efectividad. Y Sánchez, Christopher Sánchez estará abriendo por el equipo de los Phoenix de Philadelphia. Va a ser un juego de grandes batazos. Pendiente a los amigos que nos sintonizan a través de YouTube para que se lleven dirección del viento. Los juegos, cada detalle. De repente aquí yo no me extiendo tanto para que el programa no se ponga tan largo, fastidioso. A la gente no le gusta y las tendencias hoy en día es que el programa sea lo más corto posible. Se nos hace un poco difícil, claro está, porque estamos teniendo jornada en la NBA, jornada en la MNB. Y la mayoría de las programaciones en la MNB con 15, 16 partidos. Y hay que tratar allí de hablar un poco de cada batalla. Que es lo que le gusta a la gente, saber quiénes lanzan, saber allí detalles. Y para eso también tenemos allí la plataforma de nuestra web www.miparlay.com Para que se meta y descargue, tenga a la mano nuestra guía en digital. Y si usted se mete en los grupos que están aquí abajito, a usted le llega la guía en PDF. Un formato allí donde usted ve la guía con una claridad, una nitidez increíble. Así que no pierda detalles de nuestra información. Bajas anotaciones para el día de hoy, la del juego de Texas y Detroit. Dane Dunning abriendo por el equipo tejano. Y Tari Scobal abriendo por el equipo de los Tigres de Detroit. Una baja que la veo con gran efectividad hoy. 83% de probabilidad. 7 y medio tiene más fuerza que un buque petrolero. Cuesta baja en esta jornada. 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Ya estamos en la recta final de nuestro pronóstico. Y toda esta información que se está indicando. La información ya indicada. La información que estamos por indicar. Bajo el patrocinio de www.divinoplay.com Donde usted tiene la plataforma en sus manos. A su disposición para jugar allí Super Play. Jugar carreras americanas y nacionales. También como siempre todos los días. Casino virtual y en vivo. Con las mesas de Blank. Ya anoten el contacto de la gente de divinoplay.com Si desean mayores detalles. Más 5, 6, 9, 6, 7, 39, 55, 13. Para que se pongan en línea con la gente de www.divinoplay.com Si usted desea allí saber cómo depositar. Cómo pagar. Cómo hacer su pozo. Ahí tienen el contacto directo. Que se lo dejo también por acá abajo. Y a la hora de registrarse. Coloque el código promocional que está aquí, aquí, aquí. Para que reciban su bono de bienvenida. Me gusta la baja de San Luis y Oakland. Yo pienso que es una baja de las más fuertes en el día de hoy. 90% de probabilidad. Steven Max lanzando. O Steven Max lanzando. Por el equipo de San Luis. 1,0 con 1,80 en 3 aperturas. Bastante bien. Y Paul Blackburn lanzando fuego. 3 aperturas con Oakland. Y no lo han tocado. 1,0 con 0,00 de efectividad. Estadio que le favorece en 8 carreras. Se está moviendo este partido. Y nos gusta la baja en el día de hoy. Y de igual manera nos gusta la baja en el juego de Cachorros Arizona. Cincinnati Marineros. Este también tiene bastante fuerza. 91% de probabilidad. Marineros que ayer lo indicamos como una de nuestras jugadas. VIP. Siempre buscando excelentes proporciones de ganancias. Y la baja de Anagen y el equipo de Tampa Bay. Los amigos que nos sintonizan. Nos sintonizaron a través de TikTok. A través de Instagram. Doble toque a la pantalla. Pan, pan. Para que nos apoye. Me gusta, me gusta, me gusta. Y a través de TikTok. Sí, anuncia a usted. A usted, usted, usted. Sí, usted mismo. Que nos sintoniza a través de TikTok. Si aquí le sale un signo positivo. Aquí, aquí, aquí. Denle un toque allí. Para que ya quede unido a nuestra plataforma. Que tengan éxito. Que tengan bendiciones. Abundancia en el día de hoy. Jornada donde continúa el play-in. Ahora en la conferencia del este de la NBA. Y 16 enfrentamientos en la MNB. ¿Quiénes habló? Yosmin Mustiola. Este programa llegó bajo el patrocinio de... Grupo VIP de Yosmin Mustiola. Porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com La web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play. Gana, gana y gana con Divino Play. DicDean aplicar, gana y gana. EINANDers.